Muy buenas noches amigos de locuras entre nosotros continuamos aquí en el gimnasio con galáctico con el señor último latino, último latino, ya estuvimos allá en el patalosquillo pero en esta ocasión tuviste que enfrentarlo con un poco más o menos para ganarse ese trofeo de la Copa Báctico y terminan llevando una decisión polémica por suerte de su organización. ¿Qué sabor de boca te deja esta lucha? Este...mira rodeados ocho años de anterior donde no lo diría, no es pasado de viejos, no es pasado de viejos, no es pasado de viejos, todavía que crece pero ahorita lo que importa es que está con el espano que dice el señor de este punto que viene, que es un amor que viene empujando al mente que viene impulsando autoridad, que viene ilustrando cosas que en plaza, mamá, conviviasma, toda la noche, y siempre para no ser cosas podrá tener muchas experiencias sobre el niño, así que los padres podrá tener como referente, pero es un bien límite, pero para nada. Este cuerpo viene por todo, viene empujando limpio y fuerte. Tenemos el respaldo de mi y del Dr. Sol, para que dentro de 15 días, estemos en el siguiente lugar. Tiene el respaldo como ruido de mi, del Dr. Sol, como de la fuerza, para no crear un lugar más. Entonces, vamos a ganar, vamos a ganar, yo me voy a sacar a toda esa espina, por haber perdido la tuya, en la hora de toda la moradita. Mr. Tom, como dice el buen último latino, es un referente nuevo que viene empujando, la verdad es que es todo lo que es grande. David Van Ryn, que siempre se siente bien respaldado por estos jóvenes, porque son jóvenes luchadores, también, el Dr. Sol tiene poca, que también va comenzando su trayectoria, pero lo hemos visto, trae con qué, el día de hoy nos demostró que también sabe luchar, y luego, pues, esa sensación que queda, ¿cuál es? Bueno, pues, mira, aquí el problema cultural y yo es de que se le está obligando precisamente eso, yo me está hablando a mí de experiencia, supuestamente de 16 años, que ha referido a un candidato, me ha dejado mucho, yo no se lo pongo ahí, para mí me desespero, si de hecho, en cierto modo, yo no sé qué era en él para agarrar esto, porque yo, desgraciadamente, no pude abrazar la carrera de luchador, me entrené y todo, pero por cuestiones de salud no pudo hacer, y ha dado demostrador, y no sé, lo que me ha molestado es que ha tenido unos sancionales muy diferentes, se está portando peor que yo, que soy un opaco, ¿sí?, porque a lo mejor yo como un opaco, se me va a olvidar de aclaramiento, o sea, no pueden olvidar las cosas, pero es una persona de experiencia de 16 años, pues se está portando cualquier, entonces, en este caso, por eso, me he obligado a poner los jugadores, yo se lo dije anteriormente, por Dalí, yo, la estás rejando, la estás entrevistando mucho, él me ofreció, me faltó el respeto, diciendo que yo se lo tengo ahí, entonces, él me pide a mí ahora un respeto, que es la dificilidad, por eso, ya que ahora, me mando a este rey, cabellera contra cabellera, pues gracias a Dios, como te lo mencionaste, tengo el respaldo de esta gente hoy, este joven, ¿sí?, que está respaldando a una persona vieja como yo, porque yo tengo 50 años, este joven, ¿sí?, tiene 30 años, yo le llevo 20 años más, pero él tiene mucha experiencia también, y él me está apoyando, me está respaldando, y eso, es muy agradecido al respeto, que vamos a poner los jugadores, en esa noche, por el año pasado, en ese momento. Sí, es un momento, por lo más interesante, también, en la lucha estrellada, pues a mí, de verdad, las gracias subiendo a los cuestionadores, como te dicen, antes, son estrellas, y, por lo menos, una muy buena lucha, también, se ponemos, que es, se va a ir a su hijo, con suerte, pero, también, en la lucha, en la suya, como, por ahí, la última caída, tiene que entrar, el, este foco, para, necesitar el conteo, porque él, si no, este, es autoridad, y, como lo dijo, es la afirmación, la de suya, la de suya, la de suya es que, la de suya, la de suya. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, fue, este, la de suya, porque el señor, ahora lo tengo en la suya, con la ciengurada, ella tiene suficiencia, con el poder internacional, ahora, de una probable condiciona, de box, de echarme, de deporte del Estado, de Estado, de EFE, a, entonces, está bien reconocido, por ahí vestiéndose con un bañero y a un tonto con los hombres que han dado los cosillas, el señor español ha estado conocido por eso muchos en una lucha en una lucha con ellos que se ganó que se ganó y aquí se fue un gusto 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 y aquí está el señor y aquí está el señor y aquí estábamos esperando los seguillos para que yo venga yo tengo que sacar la espina de haber perdido o que tuviera menos ni un día al menos me voy a sentar el señor de posible para agarrar aquí al señor las manos arriba No, 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 no. Porque uno bajo nos puede venir a enseñar para recordar lo que no hicimos y aquí estoy yo para recordar a tu amigo como debe de sonar. Pues muchas gracias, hay que ser. Los esperamos dentro de 15 días. A cerrar con todo este 85 aniversario de la canción de la lucha libre en México. Los esperamos.